La Secretaría de Educación Pública informó que son 16.455 plazas educativas que no han aclarado su situación, por lo que no se les ha pagado la primera quincena del año. Las autoridades educativas precisaron que la mayoría de estas plazas se encuentran en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. El presunto suicidio del fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a Irán en un ataque terrorista desató una crisis política. Alberto Nisman, fiscal especial que investigaba el ataque ocurrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina, provocó un escándalo al acusar a la presidenta de haber negociado la impunidad con los terroristas. El uso de dispositivos móviles antes de dormir aumenta el riesgo de padecer trastornos del sueño. Además disminuye su cantidad y calidad, advirtió Guadalupe Terán, coordinadora de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UAM Iztapalapa. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.